Una base de datos dentro del marco de la ley 1581 es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Cuando nos referimos a esto nos referimos a que normalmente trabajamos las bases de datos de empleados, proveedores, clientes, usuarios. Para temas de propiedad horizontal podemos hablar de habitantes de la copropiedad, arrendatarios. Entonces, el listado es numeroso y normalmente se debe hacer todo el análisis de cuántas bases de datos se van a trabajar. Porque si te toca hacer el reporte al Registro Nacional de Bases de Datos, la primera pregunta que te van a hacer es cuántas bases de datos estás trabajando. Después de eso hay que dar una serie de características sobre estas bases de datos. Porque si estás recaudando esta información tienes que tener muy claro para qué lo estás haciendo. Eso hace parte de los compromisos de la correcta implementación de la norma 1581 de 2012. Estas son las bases de datos. Gracias. Gracias. Gracias.